Es una revista muy diversa en todos los sentidos de la palabra, se honora su nombre de raíz diversa porque nuestro posgrado es diverso, es amplio, es complejo. Nosotros convivimos en una comunidad académica conformada por historiadores, sociólogos, psicoanalistas, por ahí algún arquitecto, algún artista, literatos, filósofos, etcétera, etcétera. Y entonces nos enriquecemos realmente de nuestros puntos de vista, nuestros enfoques, nuestras perspectivas, todos bajo el enfoque común de América Latina o bajo, digamos, la necesidad de comprender diversos aspectos de este objeto, sujeto o conjunto de sujetos y de realidades diversas que nos une. Es importantísimo volver a mirar a América Latina, no solo como una región geográfica o como un conjunto de territorios o de estados nacionales, sino como un lugar que desde un gran lugar o una suma de lugares que desde el sur del mundo nos permiten pensar la realidad, pensar la historia de nuevas maneras. Así América Latina, pues no es solo una región, es también un punto de partida, un punto de vista, un lugar de enunciación desde el cual hacernos nuevas preguntas, criticar la manera como en otras latitudes se ha pensado a nuestra propia región y construir desde allí. Y con respecto a esto, bueno, estamos a punto de tener un, estamos organizando un evento, un encuentro con 16 o 17 colegas del mundo que son todos responsables de posgrados en estudios latinoamericanos y en marzo nos reuniremos para discutir, entre otras cosas, qué entendemos por América Latina, más allá de lo que comienza al sur del río Bravo y termina en la Patagonia. ¡Cumbra la represión! ¡Arte de educación! ¡Cumbra la represión!